Bueno señores, vamos a aportar A la ansia de Coca-Cola Vamos llegando a la plaza del mar Vamos a dar una vuelta para que se vea la plaza del mar Del mar Tonto Bueno, ustedes aprecian Aquí están El chaval clava en azetín y todo Increíble Dice que para las matas Si Las matas callando Las matas, pero callando Le llaman a la raíz Y luego por la noche imposible Es que el sábado la vemos aquí Vamos a seguir El plan Yo hay muy poquita gente Ande la Coca-Cola Amas queremos una Coca-Cola Normal Con azúcar, cafeína Y todos los derivados Del petróleo Se han llevado los asientos para allá Está muy corto No No